Buenos días a todos, muchísimas gracias por participar. Aquí vamos a hacer entrega de los premios del concurso de dibujo cooperativo del año 2016, donde tuvimos una participación de 70 dibujos, que la verdad que la inventiva que tienen los chicos nos sorprende, porque es muy buena. La temática era sobre el ahorro de energía. Debemos aclarar que había primero, segundo y tercer premio, pero va a haber cuatro premios porque el tercer premio lo empataron dos escuelas, entonces nos parecía bueno que también recibieran premios las cuatro escuelas. El primer premio lo ganó la escuela número 10 de la Invencible, que estaba compuesta por Paloma Prisoni, Rocío Arrascaite, Román Tosco, Nicolás Carrizo, Arcel. El segundo premio, de la escuela número 2, quien participó fue Fiona Viora, Julieta Rizo y Lola Cacheiro. El tercer premio, la escuela número 27, con Melanie Talavera, Julieta Alessandro y Priscila Colaneri. Y también lo compartió la escuela número 13 de Coronel Isleño, con Tiago Roldán y Mateo Stricker. La escuela también recibe, los chicos, el primer premio reciben una tablet. Igual valor, por una orden de compra, lo recibe la escuela. Y también internet gratis por un año, pero como la escuela de la Invencible, la cooperativa, no llega con internet, se le da una orden de compra por el mismo valor, porque nosotros no tenemos alcance para llegar. Lo mismo sucede con la escuela de Coronel Isleño. El segundo premio es un MP4 para los chicos, y el tercer premio de las dos escuelas son una radio portátil. Así que ahora vamos a proceder a entregar los premios. Yo antes quisiera darle la palabra a la inspectora para que nos comente cómo vivió la experiencia esta del concurso que compartimos con ella y con la RUDE, el director de Cultura, que fuimos los jurados. Fueron ellos dos, conjuntamente con el secretario, que es Miguel Merced y yo el presidente.